Hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Italo un nuevo video tutorial El día de hoy les voy a enseñar a cómo comprar en Sodimac en Perú Ustedes dirán que la interfaz dice Falabella Pero es que Falabella y Sodimac en Perú se fusionaron en la misma página web Y cuando ustedes buscan Sodimac Perú, les reirige a esta página que se llama sodimac.falabella.co Se trata de que aquí en la página de Falabella hay una categoría En donde solamente están los productos y las categorías que vende Sodimac como tal Por eso es que aquí aparece las categorías de Sodimac Y en búsqueda la opción de solo buscar ese tipo de productos en Sodimac Entonces no se preocupen, no están comprando directamente de Falabella Sino desde la tienda de Sodimac, sino que la página web se fusionó Entonces aquí el procedimiento es muy sencillo y muy parecido a comprar en Falabella Ya que obviamente es la misma página web Simplemente cambian los productos, las ofertas, las categorías, entre otras opciones Entonces les recomiendo yo que abran las páginas así Sodimac.falabella.co.pe Y empiecen a buscar lo que quieren comprar en Sodimac Que ya saben que venden todo tipo de productos para casas, construcción, de decoración, aire libre Entre muchísimas otras opciones Entonces digamos que ustedes quieren comprar cualquier cosa Un mueble, no sé, para su casa o cualquier cosa Ustedes lo buscan Y obviamente aquí ya está seleccionada la opción de Sodimac O sea, buscar todos los productos que vende esta empresa Entonces cuando ustedes dan en buscar Obviamente les va a dirigir a un mismo catálogo de productos Y aquí esperemos que nos cargue para mostrárselo un poquito cómo se ve Aquí ya les aparece la categoría, ¿verdad? Con todos los muebles de cocina, base Ustedes empiezan a buscar lo que ustedes desean Con todos sus precios, ¿verdad? En soles Y claramente cada artículo va a decir aquí abajito el nombre Por Sodimac O sea, es vendido por Sodimac Pero es la plataforma de Falabella Les salen los precios con los descuentos Les sale si el producto está disponible para retirarlo en tienda Y en despacho a domicilio Ya eso depende de cómo ustedes lo deseen La gran mayoría de estas opciones es mejor que lo puedas retirar en tienda Entonces al momento que tú escogas el producto que desees Simplemente vas a dar clic en agregar al carro Realmente es muy sencillo Vamos a agregar al carro Y así sucesivamente ustedes van buscando todos los productos que quieran comprar Desde Sodimac en Perú Cuando ya hayan pues terminado su bolsita de compras Aquí les va a aparecer Ya les muestro Aquí arribita mano derecha Su carro con todos los productos que ingresaron De Sodimac que lo seleccionaron Y para ir al proceso de pago simplemente lo buscan Aquí tenemos todos los productos Ustedes revisan que esté toda a la perfección Y simplemente dan clic en continuar compra Aquí el proceso es prácticamente igual que comprar directamente Desde la página de Falabella Porque es la misma página Simplemente son los productos los que cambian Obviamente aquí nos va a pedir dirección Correo electrónico Métodos de pago Y ustedes lo van a ingresar En este caso se les voy a enseñar rapidito como se hace Obviamente le piden un correo electrónico Como les dije anteriormente Para enviar su factura El método de pago Perdón El número de guía Y todo lo demás Porque toda la información llega directamente a un correo electrónico Una vez aquí simplemente ingresan su dirección Dependiendo de departamento, provincia, distrito La dirección exacta les recomiendo Para que no haya problemas Si van a pedir a domicilio O en cualquier otra opción Confirman la dirección Si quiere una dirección más exacta les va a aparecer el mapita Para que ustedes mismos la seleccionen Para que no haya ningún tipo de problema Al momento de enviarla Confirman esa dirección Una vez ya hayan agregado su dirección exacta Les sale la opción obviamente de retirar en tienda Y de delivery En este caso hay delivery gratis por los momentos Y te dice el día que llega Entre qué tipo de horas llega Si quieres retirarlo Cuando lo puedes retirar Entre otras opciones Simplemente ustedes seleccionan la opción que ustedes deseen Y van a ir en ir a pagar Esto obviamente ya es el último paso Para generar el pago del producto Que ustedes están adquiriendo de Sodimac En donde igualito que Falabella Está la tarjeta de puntos de Falabella Cualquier tarjeta de crédito de cualquier otro banco Tarjetas de débito de Banco Falabella O de otros bancos Pagar en efectivo Si tienen algún tipo de gift card O cupón de descuento Y pagar por medio de AppFpay Que es por medio de un código QR Dependiendo de la opción que ustedes pidan Les piden los datos Si quieren tarjetas Les piden los datos de la tarjeta El número de tarjeta Nombre, cédula Si es tarjeta de crédito o débito Entre otras opciones Y luego ustedes simplemente Seleccionar el método de pago Ponen todos los datos que les piden Aquí podemos ver que las tarjetas Nos piden los datos Básicos de las tarjetas Y luego cuando ustedes Lo hayan agregado Simplemente en aceptar Términos y condiciones Y dar clic en continuar Y eso va a generar el pago Directamente El método de pago Que ustedes hayan hecho Y cuando ya haya sido exitoso Pues les llega la factura O la boleta Como dice aquí arribita Por correo electrónico Para que ustedes la puedan tener Y simplemente quedan a la espera De su domicilio O se dirigen a la tienda Llevan el pago La factura Y se les entregan sus productos Así que bueno chicos Como les digo Es el mismo procedimiento De Banco Falabella Banco Falabella Es el que hace el proceso De compra y todo lo demás Pero ustedes están adquiriendo Productos directamente De Sodimac Así que bueno Espero que este video tutorial Les haya gustado No olviden suscribirse Y darme su like Chao, chao No olviden suscribirse